Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión trabajaremos con el PLC de la marca Wago CC100 Les voy a mostrar como hacer una descarga y también como extraer el proyecto de nuestro PLC con ayuda del software de Codesys 3.5 Mencionando esto les voy a enseñar como obtener este software y sus librerías directamente de la página de Wago Y también comentarles como algunos ya sabrán yo ya tengo la versión 3.5.16 que obtuve de la tienda oficial de Codesys Entonces les voy a mostrar el camino para que ustedes lo puedan obtener directamente de la página de Wago O también si ya tienen la versión puedan ustedes obtener las librerías e instalar las librerías en su versión de Codesys En este caso yo utilizaré 3.5.16 Después les voy a mostrar como descargar y extraer el proyecto de nuestro PLC La IP que tenemos actualmente en el PLC 192.168.0.50 Y en nuestra computadora 192.168.0.198 Si se fijan están dentro del mismo rango Esto es muy importante tenerlo en cuenta Ok, bueno pues ahora si les voy a mostrar los pasos Solamente mencionarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal Activar la campanita Y si este video les es de ayuda, si este video les gusta o les es de utilidad Pues un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno una vez que ya tenemos la IP fija de nuestro equipo El siguiente paso pues es ir a Codesys Yo como lo han visto en los videos Ya tengo instalada la versión 3.5 Service Pack 16 Esta la versión la obtuve directamente de la página oficial de 3S Software Pero también podemos ir a la página de Wago Y simplemente escribiendo el modelo de nuestro PLC 751.9301 Le damos en buscar Y nos aparece aquí Compact Controller 100 Le damos clic Después podemos ir a esta pestaña En el apartado de Software Y aquí nos aparece Si nosotros queremos el Codesys versión 3 Con las paqueterías de Wago O si solamente queremos las paqueterías de Wago Para Codesys versión 3 Yo aquí por ejemplo Ya tengo estas paqueterías Aquí las podemos ver Son estas dos Ahorita les muestro Cómo poder instalarlas En la versión 3.5.16 En caso de que ya la tengan O también aquí simplemente Presionan este botón Llenan este apartado Y una vez que lo tengan lleno Les debe de aparecer esta ventana Que fue autorizada la descarga En este caso pesa 1.6 GB Ustedes comienzan el proceso Después el proceso de instalación Y este pues esperar simplemente Que termine Y una vez que terminen Ya podrían continuar con estos pasos Que vamos a ver a continuación Cuando ustedes Instalen la versión directamente de Wago Pues se instalan automáticamente Las paqueterías Si lo hacen como yo Pues simplemente es ir a herramientas Administrador de paquetes Instalando Y aquí yo ya tengo Estas paqueterías Ustedes deben de Esperar a que termine El proceso de instalación En este caso Como ya las tengo Me aparece este mensaje También deben de hacer Lo mismo con la siguiente En la de Wago Library Esperamos a que termine El proceso A mi me aparece que ya fue instalado Yo solamente le pongo aquí En aceptar Ahora el siguiente paso Lo primero que vamos a hacer Es extraer el proyecto Vamos aquí a abrir Proyecto del PLC Le voy a dar aquí Doble clic en Gateway Y aquí ya nos aparece Nuestro PLC Obviamente debemos de estar En la misma red De IPs De nuestro PLC Le damos en aceptar Nos pide un usuario Y una contraseña Yo le voy a poner Admin Es el que viene por default Y Wago Es la contraseña En minúscula Aquí nos indica Donde queremos extraer La información Simplemente Donde ustedes lo decidan Le ponen aquí en extraer En mi caso Me dice que ya existe Que si lo quiero sobre escribir Le voy a poner que sí Le voy a poner que aplicar todo Le voy a poner que sí Y si quiero abrir el proyecto Una vez terminada De hacer la extracción del proyecto Y vean Esta es la información Que tiene actualmente Es simplemente una lógica muy sencilla Botón salida Ahora vamos a irnos en línea Le damos doble clic aquí Vamos a darle aquí Online Nos pide usuario y contraseña Recuerden es admin Y Wago La contraseña en minúscula Nos dice que Se ha logueado con una contraseña Inspirada Nos dice que la cambiemos Yo le voy a poner en aceptar Por lo pronto no la voy a cambiar Y pues aquí Vean como es La tarea todavía no arranca Vamos en línea Reset en frío Y volvemos a poner aquí En run Vean como ahora sí está en ejecución Y todo está en run Aquí en el apartado Podemos ver que nos aparecen Las entradas físicas del sistema Que vienen siendo estas Bueno ahorita no están actualizadas Tenemos que irnos fuera de línea Vamos a ir aquí a device Wago Y después Es ajustes del PLC Y actualización Siempre las variables Vamos a poner aquí Siempre en tarea del ciclo de bus Vamos a ponerle sí Regresamos Acá A las entradas y salidas físicas Nos vamos en línea Y vean como Ahora sí se debe de estar actualizando Los valores Vean aquí tenemos algunos valores Aquí tenemos las entradas Aquí tenemos las salidas Son los valores que tenemos Actualmente De las entradas y salidas físicas Tenemos entradas digitales Tenemos salidas digitales Dos entradas analógicas Dos salidas analógicas Y también dos señales para Este conectar Sensores de temperatura La idea es poco a poco Realizar algunas prácticas Con este dispositivo Conectando algunos sensores Algunos dispositivos de control Algunas salidas También elementos Con los que podamos trabajar Con las señales analógicas Tanto entradas y salidas Y bueno Este El siguiente paso Pues aquí tenemos Una lógica muy sencilla Esta es la información Que tenía Cada vez que ustedes Terminen de realizar Una programación Para que la información Este Se guarde en el sistema Y una vez que apaguen Y emprendan el equipo Vuelva a arrancar Con la información Que ustedes crearon Deben de seguir un proceso Por ejemplo Imaginemos que nosotros Agregamos una condición Agregamos un nuevo botón Si nosotros Apagamos y encendemos El equipo Como nosotros Solamente hicimos Este cambio en línea Pues va a perder Esa información ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir aquí en línea Tenemos que crear La aplicación de inicio Con esto Cada vez que apaguen Y enciendan nuestro equipo Va a iniciar Con esta información Pero también La recomendación Es escribir El código de origen En el control conectado Siempre y cuando Estén seguros De que ya lo que hicieron Ya es Este Así se quedó Y es esta información Que ya funciona Su equipo Siempre es recomendable También hacer Un respaldo Antes Antes de continuar O así Cada vez que ustedes Lleguen Extraer la información Y realizar un respaldo Ok De esta manera Pues ya vimos Como extraer La información Del PLC Como descargar También Como asignarle Una IP A nuestro PLC Y este Donde podemos Nosotros Obtener El software O las paqueterías De De Códesis Ok Aquí estamos viendo Que estamos en línea Estamos trabajando Y pues Creo que esto sería Todo de parte De este video Si tienen alguna duda La pueden dejar En los comentarios Si no están suscritos Los invito a suscribirse Al canal Activar la campanita Y pues agradecerles A todos por su apoyo Espero que estén muy bien Muchas gracias Gracias